No quiero estar en tu camino No quiero ir en tu mundo escondido No quiero estar en tu mundo escondido No hay nada que decir que sí ¡Voy a tocar los locos! ¡Voy a tocar! ¡No! ¡Gracias! Estás rezándola corriendo, ya viste la vida Y ya no estás conmigo Acá no tenemos a Juan Chaparro en la guitarra Acá no tenemos a Juan Chaparro en la guitarra Acá no tenemos a Juan Chaparro en la guitarra